25 de octubre, pero de 1937, se crea la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. La Secretaría de la Defensa Nacional de México es, junto con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Estado encargada de la Defensa de México y de la Educación Militar. Tiene su sede en la colonia Lomas de Esotelo, en la delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional organiza, administra y prepara al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desplegados a lo largo y ancho del país, y que tiene entre sus misiones defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, con una visión capaz de hacer frente a amenazas externas e internas que pongan en riesgo la consecución y o mantenimiento de los objetivos nacionales. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones. ¡Gracias!